Los ciclistas han gritado más. ¡Buenos días, tientuneros! Esto es el Próset Encontradora de los 101, regionarios. Bienvenidos un año más a la Bona Mila Legión. Enhorabuena por ser de los 7.500 de los 22.300 que había hecho la prescripción. Así que ya habéis ganado, ya he sido el gobernador. Bien, a partir de ahí hay que sufrir un poquito. Son 101 kilómetros, los 100 primeros no pasa nada, el último que es un poquito difícil, pero lo tenéis superado seguro. Os vais a encontrar todos los espíritus del credo a lo largo de la carrera. Esos espíritus son los valores de la legión. Los que habéis venido a buscar la ronda, disfrutar de la ronda, disfrutar de la sacanía y disfrutar de la legión. Nosotros estamos encantados de teneros y vosotros no tenéis razón esta carrera. Así que deseando mucha suerte, vamos a hacer los gritos reglamentarios de la legión. Así que os pido que con el gobernador de la mano izquierda y el brazo en alto, gritéis conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva la legión! ¡Viva! ¡Mucha suerte! Palabras de general de Martín Cabrero que se deshace del guante. ¡Apura la mecha! Y esto está listo, señoras y señores. Suena el reque por un sueño general. Cuando me diga Ramón Armado también que está ahí, me da el ok. Cuéntatelas. Mucha suerte. Sois privilegiados. ¡Nos vamos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mucha suerte! Sin codos, sin codos. Los deportistas salen sin codos. Claro, cuando suelta. Mucha suerte, señor. ¡Mucha suerte a todos, a todos! ¡Venga, abadido! ¡Pura ahí! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Mira cómo ha salido la carrera! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo ha salido! ¡Suerte! ¡Mucha suerte! ¡Suerte, suerte! ¡Venga, a tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡Se le enrique por un sueño! ¡Se le enrique por un sueño general! ¡Nos vais a despertar hasta que lleguéis a la vida! ¡Ese es el destino! ¡Porque te siento un espíritu emocionario! ¡Y muchas, muchas ganas de pasar por mí! ¡Oh! ¡Guern! ¡Sí! ¡Some y en algunos! ¡Porque te siento un espíritu emocionario! ¡No hay! ¡No hay! ¡ skiero, que yoa! ¡Ha! ¡A P cooler! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Vamos 가격os! ¡No hay 4! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Mateo Caballo, un escritor de damos, de damos. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Manca, gratos! ¡Manca, gratos! ¡Gracias! ¡No, no ! ¡Esta vez no! ¡Ecoíll! ¡Era vez! ¡Solta! 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 ¡Murcia! ¡Murcia! ¡Solta! ¡Mucho mucho! ¡Murdero!